hola amigos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de me paso a mac mi nombre es ernesto pereda y como hacemos es simple que realizamos un tutorial desde cero vamos a hacer una pequeña ampliación del tutorial anterior que vimos os acordáis mirad hicimos este que tenéis aquí lo hemos modificado ya el color al final del tutorial y hemos puesto en vez de la parte rosa la hemos puesto una parte gris metálica entonces lo que vamos a hacer hoy es es algo como esto vamos a intentar hacer esto al final del tutorial veis nuestra cámara y en inicio haremos este 6 chulo e venga vamos a ver qué tal nos queda mira lo primero que vamos a hacer eso acordáis que creamos un nuevo controlador de la cámara lo que vamos a hacer es quitar ese nulo controlador directamente puedo pinchar el cronómetro y me desaparecen los dos keyframes que tengo aquí creados veis con lo que ya no va a haber ningún tipo de movimiento en este proyecto de acuerdo ahí veis bien por dónde empezaríamos lo primero vamos a poner aquí cuarto para poder esto moverlo a nuestro gusto mirad vamos a hacer lo siguiente nos vamos a poner el segundo cero venimos a cámara y vamos a poner los crómetros de punto de interés y de posición vale nos vamos a poner el segundo cero y aquí ya vamos a tener un movimiento lo que vamos a hacer lo siguiente mirad vamos a hacer que esto empiece a posicionarse de esta manera y vamos a hacer lo que nos venga un poco hacia acá de acuerdo y lo que vamos a hacer ahora es adelantamos otros dos segundos lo vamos a tener ahí y directamente lo que voy a hacer es seguir girándolo para ponerlo en posición cenital visto por la parte superior vamos a ponernos más para acá ahí podría valer y obviamente lo que vamos a hacer es alejar todo ello vamos a coger y a su vez vamos a coger esta herramienta y quizás lo vamos a dejar ahí así podemos meter aquí el texto vamos a intentar girar un poco más ahí estaría bien veis si nos pasamos nos da la vuelta voy a buscar justo el punto perfecto bien justamente en este momento lo que pretendo hacer es meter el logo real de acuerdo de tal manera que pasado un tiempo por ejemplo hay voy a importar mi logo archivo vamos a buscar no lo tengo preparado lo tenía por aquí luego canal apple vamos a meter este logo vale es un png transparente que vamos a bajar a la parte abajo veis bien y directamente vamos a pagarle en este punto lo que vamos a hacer es hacer lo más pequeño cuanto por ejemplo el tamaño de nuestro logo real que directamente lo vamos a poner ahí lo vamos a poner ahí seguid haciéndolo más pequeñito veis justamente ahí bueno no lo vamos a hacer exactamente igual que el que os enseñé de acuerdo entonces justamente aquí que es lo que pretendemos mirad lo que haremos será lo siguiente vamos a venirnos al segundo 6 todo esto se nos va ahí mucho más y mirad este logo no le tengo por qué hacer 3C seguimos en 2D lo que sí puedo hacer es bajar mi escala mirad de tal manera le voy a hacer lo siguiente voy a marcar el cronómetro justamente en esta posición pincho el cronómetro de escala y me voy al segundo 6 y ahí lo que hago es bajar ahí la escala entonces lo que tengo que hacer obviamente es que me desaparezca este logo el que tengo debajo como lo voy a hacer medio segundo antes o un poco menos de medio segundo me vaya desapareciendo ya por completo el logo real vale el de la construcción entonces que puedo hacer puedo venir aquí a mi Element 3D y comprobar que tengo el logo está formado en dos grupos tengo el 1 y el 2 el 5 sería solamente el suelo es el que yo quiero mantener entonces lo que puedo hacer es forzar la opacidad me sitúa aquí me voy al grupo 1 y fijaros aquí viene una opción que pone forzar opacidad pincho el cronómetro vale y me voy al grupo 2 y lo mismo tengo aquí otra opción a ver si la veo forzar opacidad aquí la tenemos también pincho el cronómetro de acuerdo y lo que voy a hacer es justamente nada un poquito más adelante me pongo a 0 aquí y a 0 aquí y mirad lo que he hecho es sido mirad voy a quitar el logo lo que he hecho ha sido que desaparezca mi construcción 3D lo que voy a hacer ahora es que ya tengo el logo 2D en primer plano entonces que tendría que hacer justamente vamos a buscar mira voy a volver a poner aquí la opacidad justamente aquí me ha desaparecido la opacidad y me tiene que entrar por completo esto este hay de acuerdo que podemos hacer mirad lo que voy a hacer lo siguiente justamente aquí voy a pinchar mi opacidad de acuerdo porque ahí estaría al 100% y un poquito más atrás apagaría esto y así de sencillo tendría tendría mi proyecto pero fijaros no sé si esto lo hicimos bien la escala aquí tenemos 100% de escala de acuerdo y para cuando llegue aquí bajaría mi escala ahí lo veis lo veis y esto es lo que realmente tenemos estas aquí va muy rápido muy despacio esto solamente ya sería buscar el punto que a vosotros más os interese de tal manera que este logo puedo hacer esto aquí una transición más alargada en el tiempo veis incluso me desaparece por completo la sombra bueno pues así tendríamos con una sola cámara nuestro proyecto veis venga vamos a reproducir esto un poco y a ver qué es lo que tenemos ahora volvemos mirad qué chulo qué golpe que dais de cámara más curioso porque al moverlo lo hemos hecho mal pero bueno veis cómo de qué manera tan sencilla se puede hacer veis mirad aquí seguramente aquí en la cámara aquí justamente he metido aquí en mirad un keyframe de más este le quitamos este le quitamos y tendríamos ese cámara aquí algo ha pasado y y y y y y y y esta cámara de aquí, copiamos, nos venimos aquí, quitamos este, lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a quitar, lo vamos a dejar aquí. Realmente mirad, con este, aquí hace la transición de uno al otro, ¿veis? Perfecto. Bueno, más cosas. Mirad, vamos a cambiar la parte superior, como os dije, del logo. Vamos a poner aquí, esto da más calidad. Entonces mirad, lo que voy a hacer es cambiar toda la parte superior del logo. Para ello, simplemente es tan sencillo como lo siguiente. Mirad, tenéis que venir a este logo, canal Apple 2, le vamos a duplicar, ¿vale? Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner logo, canal. Es importante dar la U para eliminar la opacidad, dejarla al cien por cien. Vale, y quitamos la escala de opacidad. Y este logo, canal, lo que vamos a hacer es a precomponer. Venimos aquí a capa, precomponer. ¿Cómo? Aceptamos. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ir cerrando aquí estos grupos, venimos al custom layer y en mapas de textura voy a meter aquí mi logo, canal común, ¿vale? Ya sabéis hacerlo esto, venís a escena setup, ¿vale? Y tenemos este Bebel 1, vamos a quitar lo que no estamos utilizando, ese Bebel 1. Lo que vamos a hacer es mirad, directamente para no perderle le vamos a duplicar, le vamos a poner aquí y aquí y ahora en ese Bebel 1, directamente aquí en Difus, voy a meter el logo, canal, con jugo, vale, ahí tenemos, esto lo tendríamos que obviamente colocar, ahí está, más o menos, vale, hacemos ok, y tendríamos nuestro logo, el logo, totalmente en su sitio, vamos a quitar aquí, el que hemos colocado, el que acabamos de crear, que es el logo, canal, este le quitamos y ahí tendríamos nuestro logo, podríamos venir ahora aquí, darle mayor brillo, ya está igual lo necesario, hasta buscar el, como a nosotros nos guste más, ¿veis? Venga, vamos a reproducir esto y a ver lo que tenemos, el tema es que está todo muy brusco, todos los movimientos, ¿veis? Bien, entonces solamente tendríamos que venir aquí a nuestra cámara y ya vamos a ir colocando, todo esto, marcamos aquí todos los keyframes y ponemos este primero de aceleración, desaceleración, suave, de acuerdo, luego incluso aquí la opacidad y la escala la podemos hacer también con ese esquema de movimiento, vamos a volver a reproducir y a ver ahora qué tal, ahora volvemos, tenemos, vemos, veis esta curva queda un tanto extraña, mira, entonces lo que vamos a hacer es tirar de estas bolitas amarillas y vamos a separar un poco aquí esta curva. veis, algo así, y aquí la subimos un poquito, así, mira, y luego aquí también el logo Canal Apple, justamente en este, mira, marco estos dos keyframes y lo que hago es que quiero, mira, es que me vaya muy rápido al inicio, ¿veis? Venga, vamos a repulsar de nuevo. Bueno, aquí tenemos, por supuesto que se puede mejorar y eso ya os lo dejo. Bueno, mirad, para terminar vamos a hacer lo siguiente, alguien de vosotros a través de un mail me preguntaba de qué manera se podía hacer distintas transiciones en cada una de las cámaras. Quería hacer una transición de disolución entre una cámara y otra y os voy a enseñar una manera de hacerlo bastante fácil. A ver qué os parece, mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a marcar todas las capas, me coloco en la primera, en la última, pincho shift, las dejo seleccionadas y voy a capa precomponer. Precompongo todas las capas y la llamo pre con dos. Aceptamos. Ya tengo esta capa, ¿veis? Precompuesta. Voy a situarme en el segundo que yo quiera para cortar esta pre con dos. Por ejemplo, me voy a situar en el segundo dos y le voy a decir comando shift y corto esta capa y me voy a poner un poco más adelante, por ejemplo, donde va a realizar la transición, justamente aquí, por ejemplo, y ahí le digo comando shift y corto esa otra capa. ¿De acuerdo? Las voy a colocar ahora en orden. Voy a poner el primer trozo arriba en este orden. ¿De acuerdo? Y fijaros, lo que voy a hacer es mover cada una de las capas pues medio segundo aproximadamente. Tengo aquí segundo uno al dos. Voy a poner medio segundo y en esta otra otro medio segundo. Las transiciones es lo que hacen. Se sitúan las capas una sobre otra para realizar la transición. Y entonces, mirad, lo que haría sería, justamente aquí, justamente aquí, entraría mi segunda capa. ¿Veis? Ya tendría ahí la segunda capa. Si quito el ojo, veis que estamos en la segunda. Y aquí lo que voy a hacer es abrir las opacidades. Vengo y pulso T. Me sitúo en la segunda pre con dos, T. Y en la tercera pre con dos, T. ¿De acuerdo? Y marco el cronómetro de la opacidad de la primera capa. Y directamente aquí le voy a decir cero. ¿Vale? Y justamente medio segundo más atrás, un poquito más atrás, aquí, que va a decir cero. Y mirad lo que tengo. Tengo una transición súper elegante con disolución. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí hago exactamente lo mismo. Me pongo donde acaba la segunda capa de pre con dos. Vamos a ponernos aquí. Marco el cronómetro y pongo cero. Y un poquito más atrás, justo ahí, le pongo AC. Y tengo otra disolución realizada. ¿Lo veis? Y mirad qué chulo queda ahora. De tal manera que lo que haría sería renderizar estos seis segundos. Vamos a intentar meter esto en la RAM, a ver qué es lo que tenemos y volvemos ahora. Bueno, mirad, esto tenemos. ¿Veis qué chulada? Fijaros qué maravilla podemos hacer con la transición. Bonito, ¿eh? Bueno, pues solamente nos quedaría para terminar meter un texto directamente. Mirad, lo que haríamos sería buscar. Vamos a ponernos donde aparece nuestro logo. Justamente aquí. Vamos a ponernos aquí. Mirad. Y lo que voy a hacer es que capa nuevo texto. Le voy a poner, me paso a mate. Directamente le voy a poner el color este que tenemos ahí. oscuro. Me bajo aquí abajo. ¿Vale? Busco mi opacidad. Marco el cronómetro y le voy a poner a cero. Y un poquito más adelante, le voy a poner a cero. ¿Vale? Solamente que lo que quiero también es marcar la escala justamente aquí. ¿Veis? Y... Que me haga este texto más pequeñito. Pero a su vez, mirad, me vengo aquí y la posición la subo también. Me hago aquí. Y me hace esto. ¿Os parece? Puedo hacer... Que dure un poquito más la opacidad. Justamente esto. Pues ahí tendríamos. Y... 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 Vamos a volver a reproducir este. A ver qué es lo que tenemos. Y ya con esto acabamos. Bueno, aquí tenemos. Mirad qué bonito. Eh... Con una sola cámara da la sensación de tener varias. Y qué elegante quedan las transiciones con la disolución. El me paso más. Se podría haber centrado un poquito más. Pero... Para que veáis cómo... Se puede... Realizar el corte de las... Recomposiciones. Para realizar las transiciones. Bueno, como veis, el tema de las cámaras es... Bajo mi punto de vista, lo que más trabajo nos va a llevar en cualquiera de los proyectos que hagamos. Eh... Es muy particular de cada uno. Se puede poner una cámara. Eh... Más de una cámara. Incluso... Distintas posiciones de cada una de las cámaras. Y... Realmente... Me parece que es... Donde nosotros tenemos más trabajo. A la hora de terminar cualquiera de los proyectos que hagamos. Bueno amigos. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Y... Nada. Nos vemos en el próximo. Venga. Un abrazo a todos. Un saludo. Y cuidaros mucho. Y si no estás suscrito, suscríbete. Ah, y no olvides dar un like si te gusta el vídeo. ? Yinos estasson siquiera? AixòO, no? Te deadoizado respecto coladas de cualquiera de estas cámaras. Eseño. Un saludo.